¿Qué me faltas? ¿Qué me faltas? ¿Te importa si lo pruebo? Ahora me importa. Espectacular. Esta empresa te va a echar de menos. Otra vez. No voy a irme. Juan y tú vais a dejar el aceite. Juan y yo vamos a dejarlo todo. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Estabas convencida de querer volver con él? Supongo que una prostituta nunca deja de serlo. ¿Tú también te acostabas con Olivia? No. Desde que murió mi padre, todo ha sido un desastre. No sé qué está pasando con mi vida. Yo he formado parte de tu vida. Y cuando quieras, podría volver a hacerlo. ¿Sí? Norma, soy Laura. Laura Fuentes. Tengo que hablar contigo de algo muy importante. Algo sobre Juan. Juan. ¿Qué ha pasado? No, no, no. No te lo puedo contar por teléfono. ¿Podemos vernos? Sí, claro. Por favor, no le digas a nadie que tú y yo hemos hablado. Te mandaré un mensaje con la dirección. Adiós. ¿Quién era? Una amiga. Con respecto a lo que estábamos hablando... Tengo que irme. ¿Quién era? ¿Quién era? Hola. ¿Quién era? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Norma no está. ¿No sabrás dónde puedo encontrarla? No. Por cierto, no me vas a dar las gracias. Al final no le dije nada. Gracias. Realmente no hace falta que me las des. Yo sabía que tú se lo dirías. ¿También lo tenías planeado? No, Juan, es que te conozco. Eres demasiado simple para manejarte en situaciones complejas. Es que para ti todo es blanco o negro. ¿La vida es así? No, Juan. La vida sucede justo entre esos dos colores. Pero tú no te enteras. Adiós, Fernando. No. Oye. Perdona, solo tengo una curiosidad. ¿No se lo dijiste porque no te fiaste de mí o porque no te atreviste a mentirle? ¿Y eso qué importa? Importa, Juan. Y mucho. Dijiste que no merecía la pena hacerle sufrir. Y al final sufrió. No, eres tan egoísta como yo, Juan. ¿Qué pasa? Me he tropezado con Juan Reyes. ¿A qué ha venido? Estaba buscando a Norma. Norma quiere volver con él. Ya no. Eso es una gran noticia. ¿Qué ha pasado? Sofía, ¿tuviste algo que ver con la intoxicación? Por supuesto que no. ¿A qué viene eso ahora? Verás, Norma está muy afectada. Estoy atando cabos. Víctor Abreu fue el culpable de todo. Pero Víctor trabajaba para Romero. ¿Qué más da? Ya está en la cárcel, ¿no? Sí, ¿qué más da? ¿Has pensado en lo que te dije? Sí. Entonces, ¿crees que podemos recuperar lo nuestro? Sofía, voy a intentar que Norma vuelva conmigo. Vale. ¿Hola? Laura. 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 ¿Qué ha pasado? No lo sé No lo sé Todo fue muy rápido Lo siento Siempre ha confiado en mí Y le he fallado No digas eso, está claro que alguien le ayudó ¿Pero quién? ¿Estás bien? La bala me rompió, lo bró La encontraremos, no te preocupes Romero era mi guerra, yo también tienes todo, Laura Soy yo el que lo siente ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Norma No quería marcharme sin contarte toda la verdad Sí Hola, querida ¿Sabes con quién estoy? ¿Tresa? Con tu hija mayor Hace mucho tiempo que debería haber hablado con ella Y voy a hacerlo ahora ¿Dónde está? Si quieres verla y oír lo que tengo que contarle Tendrás que venir sola ¿De acuerdo? Uno de mis hombres te indicará el camino César, por favor Sofía, no hagas ninguna tontería ¿Entendido? ¿Entendido? Dilo He hablado con Robles ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Laura ¿Cómo ha podido escaparse? Me amenazó con matarla ¿De qué estás hablando? Romero ha secuestrado a Lourdes Me aseguro que lo mataría No tuve ninguna opción ¿Qué podía hacer, Juan? Me pidió que envíase a Norma una dirección ¿Qué dices? Si no le hago caso, no liberarán a Lourdes Dame esa dirección No Primero tienen que liberar a Lourdes Lo siento, Juan ¿Cómo que lo sientes? No puedo Dame la puta dirección Laura, por favor Laura, por favor La dirección Ahora Lamento que tengamos que darnos en estas condiciones, Norma Eres un miserable Tiene razón Pero no siempre lo he sido No pudiste acabar con mi padre, así que Has decidido hacerlo conmigo Has decidido hacerlo conmigo, ¿no? Yo no quiero hacerte ningún daño ¿Entonces qué quieres? Hablar contigo Cuando hayas escuchado lo que tengo que contarte podrás irte No quiero oír nada de lo que tengas que decir, ¿lo entiendes? ¡Nada! Yo creo que esto te va a interesar Créeme, nada de lo que he hecho lo he hecho por mí ¿Entonces por quién? Por tu madre Para satisfacer sus deseos He oído bastante ¿Vas a dejar que me marche? No Solo acabo de empezar Que me faltas Que me faltas